Estamos ya en el espacio de entrevista de esta mañana, vamos con temas culturales. Alberto Caceler, reconocido artista plástico del país, nos acompaña esta mañana porque a partir del día de hoy presentará un trabajo que de alguna manera es una muestra de su labor, de todo lo que ha venido haciendo su producción artística durante casi 30 años de trabajo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Primero hablemos un poco de su historia, cuál ha sido la labor, cuál es la línea artística en la cual Alberto Caceler se enmarca. Pues mi trabajo es un desarrollo vivencial, es una expresión artística en la cual hemos logrado plasmar el proceso de vida, el proceso de desarrollo, en este caso de experiencia mía y como también vivencial de los sucesos que han ido pasando en diferentes épocas. Es una retrospectiva de 42 años de trabajo artístico. ¿Cómo nació y cuáles han sido los momentos más importantes dentro de lo que es la expresión artística en la plástica a nivel del país? Es importante, digamos, el caso de, en mi caso ya que fui, primero estudié en el Colegio de Arte Guayaquil y en la Universidad Central en la Facultad de las Artes. En ese proceso pues fui experimentando con organizaciones de artistas, en este caso en ese entonces el Centro de Arte Nacional que ha ido desarrollando y que ahora se llama la Unión de Artistas Populares del Ecuador, en el cual me pertenezco y soy parte de la Directiva Nacional, en este, digamos, experiencia de vida, se ha ido, digamos, desarrollando un arte que expresa los fenómenos sociales que en este caso han sucedido en nuestro país. Es un poco la influencia, el tema social, el tema comunitario, la expresión, no sé, de la acción social, eso es un poco lo que se plasma en cada uno de esos cuadros. Así es, entonces vemos, por ejemplo, obras en el cual el tema de los betuneros, el tema de los mendigos en la calle, pero no es una expresión de lástima de los mendigos, sino que es una obra que toma el tema y lo desarrolla en una expresión más alta, digamos, de dignidad, de sueños, de logros. Es una expresión más que todo de los anhelos de vidas mejores de todos los fenómenos. ¿Cuántas obras se van a exponer a partir del día de hoy? Treinta y ocho obras, entre dibujos, acuarelas, grabados, que más o menos oscilan de los años del setenta y siete, ochenta, ochenta y cuatro. Hay una obra más o menos por cada año, en cada cuestión del planquito sucediendo. ¿En dónde ha expuesto Alberto Castilla? ¿En qué lugares se ha podido apreciar su obra? Bueno, nosotros como organización hemos hecho muchas exposiciones colectivas y también he hecho exposiciones individuales. entre las exposiciones colectivas, hemos hecho aquí en el país, con el taller de aventura La Huella, en Guayaquil, Quito, Loja, Esmeraldas, en Cuenca, y las exposiciones individuales, así mismo en algunos de estos. También hemos sacado exposiciones colectivas a Centroamérica, Nicaragua, y en este caso todo ese cúmulo de trabajo se ha ido también expresando en cada uno de estos ticios como una expresión de la identidad nacional, porque en cada pincelada, en cada vivencia, se expresa, digamos, algo de lo nuestro y de nuestro país y también de forma individual. Ya he podido, supongo, y sin duda, observar el espacio en el cual se va a exponer, el espacio que es el nuevo Centro Cultural del Cuartel. ¿Qué le parece el espacio? ¿Es un espacio adecuado para este tipo de exposiciones? Sí, es un espacio muy bonito, interesante, ya que tiene una trayectoria histórica, podría decirse. Eso le da una expresión cultural, la esencia misma cultural de esta ciudad tan hermosa como es Ibarro. Ya dentro de lo que es su experiencia, más de 40 años dentro del arte, de la pintura, actualmente se está definiendo, se está trabajando en una ley de cultura. ¿Cuál es su posición, cuáles son las expectativas que a los artistas les genera esta posibilidad de contar con una normativa legal de estas características? La ley de cultura es una necesidad. Es una necesidad en la cual nosotros hemos venido, en este caso como Organización de la Unión de Artistas Populares, hemos venido exigiendo que se la realice. Pero no en el marco de que nos vengan y nos den haciendo la ley, sino que en el marco de que exista una recopilación de conceptos y experiencias que la manejamos nosotros por el hecho de vivir la expresión artística. Ya que el arte es una forma de vida y que hay más que los artistas para poder coger e interpretar esta ley. Ahora, dentro de este proceso se ha venido discutiendo desde hace siete años más o menos la cuestión de la ley, desde 2009, 2010. Participamos en cada una de las provincias dando nuestro criterio en el sentido de que debe ser una ley democrática, debe ser una ley que desarrolle y ampare a todas las expresiones artísticas y culturales de nuestro país. Más que todo no es una ley para los artistas, es una ley, digamos, que defiende la cultura de nuestro país, que defiende nuestro ser y que debemos, digamos, ser respaldada por esa ley. Entonces, por eso la inconsistencia dentro de la nueva propuesta, ya que en el 2010 hubo una ley en la cual los artistas planteamos cuestiones concretas como el asunto de la pluriculturalidad, un ejemplo. Porque si en nuestra constitución apara la pluriculturalidad a todos los grupos étnicos, a cada uno de los seres humanos que tienen sus propias características, amparadas por la constitución, la ley de la cultura debe recoger esos principios para que se pueda efectivizar el asunto, aterrizar por lo que está en la constitución, en este caso la pluriculturalidad. Entonces, poniendo ese elemento dentro de la ley como sí está en la ley que fue discutida en el 2010, que fue aprobada en primer y segundo debate, ¿cierto?, hace que esto, digamos, se pueda ir desarrollando y convertirse en realidad. El derecho de los soyas en el oriente, el derecho de las comunas de aquí de Ibarra, de las comunas de Cuenca, de Guayaquil, que también existen comunas, ¿cierto? Entonces, les da derecho a cada uno, digamos, a poder participar y expresar y que el Estado garantice, digamos, para que se desarrolle esta expresión cultural. Pero en el caso, digamos, como se ha logrado eso, entonces, y hay elementos que no les convienen a determinados grupos, entonces tratan de frenar la ley y la tienen seis años dormida y ahora aparecen con una supuesta nueva ley de cultura, que le llaman insumos, en el cual parece que quieren reemplazar la que ya fue discutida y que legalmente tiene que ser analizada en el Congreso, ¿cierto?, porque si meten esta otra ley es algo ilegal, es algo que es anticonstitucional y tendrían que tener mucho cuidado los asambleístas en actuar de esa forma. Muy bien, retornemos al tema central de esta entrevista. ¿Cuándo inicia la exposición y durante cuánto tiempo estará presente? Bueno, la exposición inicia la inauguración hoy es en la noche, a las siete de la noche en el Centro Cultural del Cuartel. Invitamos a toda la ciudadanía, ya que cada una de estas obras son expresiones vivenciales en determinado tiempo y que se van a identificar con la obra. Por ejemplo, hay una obra en la cual en el 79, más o menos, en una época de junta militar, ¿cierto?, se quería subir el pasaje de un sucre a 1.40 y hubo toda una revuelta por esos cuatro centavos casi más de una semana y se llama La Guerra de los Cuatro Reales. Bueno, sobre ese tema hay una creación. Hay otra creación sobre los sueños de un mendigo, que es de personajes que viven y que fueron, en determinado momento se tomó un apunte, un dibujo y sobre eso se creó los sueños, las ilusiones de esos personajes que realmente necesitan tener una protección y no vivir de forma desamparada. Entonces, a las siete de la noche invitamos a la inauguración de la exposición de pintura aquí en el Centro Cultural del Cuartel y pues que disfruten de esta creación artística. Interesante muestra pictórica que se va a presentar a partir de este día en nuestra ciudad. La invitación al público para que asiste y pueda disfrutar esta vivencia que recoge 40 años de trayectoria artística de Alberto Castellana, reconocido artista plástico de nuestro país. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.